En este tutorial vamos a hacer una primera definición de Grasshopper para generar un código con KUKA PRC. Quiero empezar hablando del flujo de trabajo en Grasshopper para generar este código y lo primero que tenemos que tener es una geometría que es recomendado que se genere desde Grasshopper, es la mejor práctica pero también se puede importar desde RIN. En este caso vamos a importar una superficie para este ejercicio. Después, y esta es la parte importante, se tiene que crear el Toolpath o la trayectoria del robot y para eso necesitamos darle dos indicaciones. Uno es la posición al robot, o sea dónde se va a ir colocando y esto se hace creando puntos y después la orientación, cómo se va a orientar hacia esos puntos la punta de la KUKA y eso se va a hacer generando unos planos. Finalmente vamos a utilizar los componentes de KUKA PRC para generar el código, siendo el principal componente el KUKA Core, que es justamente donde se genera el código y donde le puedes tú indicar qué tipo de robot estás usando, qué herramienta estás utilizando y las trayectorias. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que está en la carpeta del link que está en la descripción de este video. El archivo es un archivo de RIN que se llama esfera-srf. Vamos a dar doble clic para abrirlo y va a estar aquí. ¿Qué contiene este archivo? Bueno, ahorita no se ve nada porque todas las geometrías están ocultas, pero si doy clic aquí en layers puedo ver que hay dos capas. Una que contiene la herramienta que luego voy a utilizar para mi robot. Si no la ven, quiere decir que está oculta y nada más escriban SHOW y van a aparecer todos los objetos que tengan ahí. Entonces aquí en esta capa está la malla, también voy a apagar esa capa dando clic aquí en el hojito y tengo esta de la superficie que es con la que quiero trabajar. Esta no la puedo ocultar desde la capa porque cuando la capa está activa no me permite apagarla. Entonces la voy a dejar por ahí así y voy a abrir Grasshopper dando clic en este circulito amarillo o escribiendo, perdón, verde o escribiendo en la consola la palabra Grasshopper para que se abra. Voy a dividir mi pantalla, mi área de trabajo en dos como buena práctica y voy a empezar a trabajar. Lo primero es traernos esta geometría a Grasshopper y para eso me voy a ir a Params, Geometry Surface, doy clic derecho y selecciono Set One Surface dando clic sobre la superficie y listo. Como ya se puso gris, quiere decir que la geometría ya está en Grasshopper. Para verla mejor voy a ocultar la que está en Reno, la voy a seleccionar y voy a escribir la palabra High o si lo tienen en español me parece que es ocultar o si no pueden escribir guión bajo High y funciona también, aunque lo tengan en español. Listo. Bueno, ahora lo que sigue es crear, generar el tulpa o las trayectorias para la cuca. Me voy a ir a Surface, Uribe, Divide Surface y voy a conectar aquí mi superficie. Por default trae una división de 10 segmentos en una dirección y 10 en la otra dirección, pero esto yo lo puedo cambiar si me traigo un slider, le voy a poner aquí que tenga un dominio máximo de 20, 0 a 20, lo mismo en B y por ahora voy a decirle que se divida 15, tenga 15 segmentos en un lado y 10 en la otra dirección. Listo. Ahora, yo podría utilizar estos puntos como la parte para posicionar el robot, pero voy a revisar aquí el contenido de estas listas utilizando un panel. Si se fijan, varios de nuestras divisiones están nulas. ¿Y por qué es esto? Bueno, la razón por la que tengo algunos errores o algunos índexes y ítems que están nulos es porque la geometría original viene de una superficie que se cortó. Si yo vuelvo a la geometría original, podemos ver que la superficie original era una esfera y después la corté para crear nada más la parte que me interesaba crear. Entonces, es por eso que obtengo estos puntos nulos porque me evalúa la geometría completa este componente. Entonces, no podemos utilizar estas listas como parte del toolpack porque me saldrían errores. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar estos puntos para construir curvas o polilíneas yéndome a curva, urile, no, perdón, spline y seleccionar la opción de polilínea. Si selecciono estos puntos, estoy creando aquí, me voy a ocultar este height, creo que están muy cortadas estas, entonces voy a agregar puntos, me voy a ir directamente aquí para que sean más definidas las curvas. Y saben que creo que también puedo crear otro tipo de curva, puedo crear interpolate mejor para que no sean segmentos rectos, sino que sigan en cierta curvatura. Perfecto, ya se ven mucho mejor. Ok, ahora sí, estas curvas voy a trabajar con ellas, las voy a dividir en puntos y esos puntos sí los voy a utilizar como parte de mi toolpack. Me voy a curva, division, divide curve y listo. Ahora sí, estos puntos me van a servir como parte de mi toolpack. Aquí por default cada curva se divide en 10 segmentos, pero igual que como hicimos antes, aquí yo puedo incrementar o disminuir el número de divisiones con un slider. Perfecto, voy a ocultar todo esto acá atrás para que no me confunda. Ok, aquí tengo ya mis puntos y ahora sí voy a generar los planos de estos puntos. Si utilizo alguno de estos componentes que están en plane, pues voy a obtener únicamente, voy a obtener diferentes tipos de planos, pero no necesariamente que estén alineados a la normal. Sí, entonces, mejor voy a utilizar el componente de Surface, Analysis, Evaluate Surface, que me permite alinear los planos de los puntos a la superficie original. Entonces, aquí me está pidiendo las coordenadas que quiero evaluar. Estos puntos no me dan exactamente las coordenadas, entonces necesito otro componente. Me voy a Analysis, Surface, Closest Points y si conecto mis puntos a este componente y le conecto también la superficie original, pues que es la que me traje de Rino. Ahora sí voy a obtener esas coordenadas que necesito aquí. Fijan, aquí también me pide la superficie original. Y listo, ahora sí, ¿cuál es el output de esto? Pues son los puntos, las normales, las direcciones de las divisiones y aquí me da los frames que me van a funcionar como mis planos. Si se fijan aquí ya se ven muy claramente los planos y cómo están alineados a la normal o a la superficie. Perfecto. Ahora sí, estos planes los puedo utilizar para la Cuca PRC. Me voy a ir a mi pestaña de Cuca y lo primero que necesito es el componente Cuca Core, que es el que voy a utilizar siempre en todas las definiciones y donde voy a definir qué herramienta, qué robot, cuáles son mis trayectorias o mi lista de comandos y donde después se va a generar el código. El robot que voy a utilizar, que es el que está en el laboratorio de mecánica es este, es el KR6-R700. Este lo voy a conectar aquí al input de robot y luego me pide una herramienta. Voy a utilizar una herramienta customizada, la voy a conectar aquí a Tool y si se fijan, me pide la geometría, que es la que tenemos en nuestro documento de en Cuca, en nuestro archivo. La voy a prender, se acuerdan que estaba en nuestra capa y como es una malla, me voy a ir a Params Geometry, voy a seleccionar un container de malla y me voy a traer esta malla o esta geometría a Grasshopper, igual dando clic derecho en Set One Mesh, seleccionando y se fijan, ya se puso en rojita y esto se puso en gris, lo que quiere decir que ya está aquí. Ocúltela para que no se vea lo verde, no nos confundamos y ahora sí le voy a conectarla aquí. Me sigue saliendo en naranja porque todavía tengo que definir los valores de la herramienta, o sea, le tengo que decir cómo está orientada y todo eso depende de cómo la pongas físicamente en el robot. Entonces, voy a dar clic derecho y voy a poner Tool Settings y aquí se fijan en esta ventana, yo puedo poner los valores de X, Y y Z que me determinan la posición del Tool Point, o sea, del punto final de la herramienta y aquí cómo está orientada. Estos valores me los da el robot físico, o sea, cuando tú le pones la herramienta puedes ver, es el momento de hacer la calibración de la herramienta, te va a dar estos valores, se los arroja y los puedes poner aquí. Yo ya me sé estos valores, aquí en Y le voy a ponerle 25, en Z le voy a poner 140 y en B le voy a poner menos 90. Sí, esos son los valores que yo sé que tengo. Y también es muy importante el número de herramienta que seleccionamos porque tiene que coincidir con el que esté físicamente en el robot. Pongo Confirm y listo. Voy a ocultar esto también para que no se vea aquí. Y ahorita vamos a ver cómo se ve ya sobre la cuca. Solo que me falta completar aquí estas cosas. Bueno, la siguiente parte importante es esta, la lista de comandos, que le diga al robot por dónde ir. Y eso lo vamos a generar con el componente que está también aquí en nuestra pestaña de cuca, que es con alguno de estos componentes que me indican el tipo de movimiento que quiero generar. Por ahora voy a seleccionar este que se llama PTP. Y básicamente este tipo de movimiento, se lo voy a poner aquí, el PTP. Selecciona los puntos y genera la trayectoria más rápida entre punto y punto, donde no necesariamente es la más corta. Entonces va a ser algunos movimientos que no son exactamente predecibles, pero me genera movimientos más smooth, que si fueran líneas rectas. Por ahora voy a seleccionar este PTP. Aquí en plano le voy a conectar mis frames que generé. Y listo, ahora sí estos comandos. Ah, bueno, aquí es importante que hay que acomodar estas listas. Si veo qué información hay, qué comandos están aquí. Puedo ver que me está generando, o que la lista está acomodada de esta manera. Hay diferentes listas, muchas listas, con varios ítems, 12 ítems en cada una. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a generar un robot, una trayectoria, por cada lista. Vamos a verlo, a ver si no se me traba esto. Si se fijan, ven, me generó un robot por cada lista y no queremos que haga esto, sino que genere un solo robot para todos los puntos. Para eso es importante aquí dar clic derecho y hacer flatten. Lo que hace flatten es que me reacomoda la lista, elimina las diferentes listas y las combina todas las listas en una sola. Si se fijan, ahí ya nada más tengo una sola lista, entonces es un robot para cada punto. Ahora, me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Bueno, el robot está ubicado en la coordenada 0, 0, 0, por default. Pero si se acuerdan, mi dibujo que hice, mi esfera, estaba también con el origen en 0, 0, 0. Entonces, por eso ahí están colisionando. ¿Cómo cambio esto? Bueno, doy clic aquí en el KUKA Core, en KUKA PRC Settings, y ahí yo puedo decirle cómo ubicar la base, tanto en posición como si tiene alguna inclinación o algo. Esto, al igual que la herramienta, también se tiene que verificar con los valores físicos del robot. Entonces, y también aquí seleccionar el número de la base que tú desde alta o calibres en tu robot. Voy a ponerle aquí en una base más o menos de 40. Vamos a ponerle algo así, 40, 130, ¿sí? Le ponemos Apply. Y si se fijan, ya se movió, ¿no? Pues 13 centímetros para acá y 40 en Y. Lo voy a aumentar, le voy a poner... Aquí le voy a poner 300, aquí le voy a poner 100. Aquí en el robot, lo que pasa en la visualización es que el robot se acomoda a la base, ¿no? Como que se desplaza y se acomoda a la base. Es importante que estos medios también las tomen físicamente, ¿no? O sea, las midan y le pongan exactamente pues dónde va a quedar posicionado su geometría. Entonces, bueno, por ahora ya tenemos esto listo. Si queremos visualizar qué va a ser el robot, podemos poner un slider, ¿no? Aquí para ir visualizando qué va a ser el robot. Y también otra cosa que podemos hacer es irnos aquí a nuestra pestaña de Kuka y en el Core, en poner un Kuka Play, que va a correr la simulación simplemente dando clic en este botón, ¿sí? Entonces, por ahí vemos que me está haciendo bien la trayectoria. Hay algunos momentos en donde colisiona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene límites el robot, ¿no? Cada uno de los graus de libertad pues tiene sus límites y puede ser, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que poner atención en sus alcances, o sea, hasta dónde, cuál es el área de trabajo que puede alcanzar el robot. El tipo de singularidades, ¿no? Si es de shoulder, elbow, risk, o sea, cuando alcanza, llega a su límite en una línea recta alguno de los grados de libertad y los límites de cada uno de ellos, ¿no? Esto es súper importante conocerlo para que no nos marque errores y, bueno, eso también lo podemos ir manipulando y para eso nos sirve visualizar las trayectorias, ¿no? Justamente para verlo esto aquí y no físicamente en el robot y que arruine nuestro trabajo. Entonces, hasta aquí vamos bien. Bien, pero si yo me acerco acá, puedo ver las normales, pues están bien, son las líneas azules, ¿no? Y algo importante que hay que saber es que la herramienta que yo generé... Ay, perdón, me equivoqué aquí, desconecté esto. Sí, yo le dije a la herramienta cómo estaba posicionada. Entonces, si se fijan, aquí yo la posicioné con X hacia arriba, al menos como se ve aquí, ¿no? Y hacia la derecha y Z hacia atrás. Y este mismo plano se va a empatar con los planos que yo tengo acá. Así es como va a funcionar. Entonces, pues ahí si se fijan, están alineados las normales, ¿no? Al eje Z del robot. Y esto me va a ir generando el plano. Sin embargo, si yo pongo atención, aquí en gris se ve la trayectoria, ¿sí? Y qué es lo que está haciendo el robot. Es que está... Hace una línea y después se va a la siguiente línea por abajo de la geometría. Esta línea gris que pueden ver aquí, ¿sí? Esta me está indicando la trayectoria que hace al terminar un path y irse al segundo. Entonces, eso no nos funciona porque si estuviéramos, por ejemplo, haciendo algo en impresión 3D, pues si yo imprimiera algo al momento de que la boca va por abajo, pues me destruiría esa impresión. O lo mismo si fuera un maquinado. Entonces, voy a intentar cambiar esto, pero lo voy a indicar en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.